¡Miquel Tuve! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... ¡Miquel Tuve! En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo. ¡Hola Leo! ¡Hola Miguel! ¡Hoy vamos a casa de los Yayos! ¡Que siempre que vamos nos lo pasamos muy bien con la misma que sí, Leo! ¡Sí! ¡Y jugamos con ella! ¡Sí! Si queréis ver el vídeo de hoy en casa de los Yayos que nos lo pasamos muy bien... ¡Nos vayáis! ¡Leo! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Ya estamos en casa de los Yayos! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Hola Yayos! ¡Hola Yayos! ¡Ya está! ¡Estaba la bimba! ¡Ale al lado la bimba! ¡Sí! ¡Escuché a la bimba! ¡Alego! ¡Escuché a la bimba también! ¡Hola! ¡Ale a la cerchón! ¡Eh! ¡Que abajo la bimba! ¡Ah! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Alego! ¡Alego! ¡A ver! ¡Alego! ¡Alego! ¡Bimba! ¡Alego! 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 ¡Sí! ¡Alego! ¡Alego! ¡Sí! Y estamos en el Calle de los Oceanios, y aquí está la bimbita eh, la bimbita, nos ha perseguido eh la bimbita, hola tío, venía a jugar con la bimba, un besito, venía a jugar con la bimba, un poquito, Miquel, me gusta muy bien, ¿verdad que sí? Claro, es muy bueno eh. Una hora después, Miquel, Miquel, que me voy con la bimba a comprar yo, te quedas por aquí, ¿vale? Estate sin hacer ruido, porque Leo y Eliaio se han quedado dormidos, ¿vale? No tarda nada, ¿vale? Un momento y vengo, pórtate bien eh. Sí, venga, adiós. 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 ¿Cómo les gusta la actuación de los pianos? Amigos, esta cama mola un montón. Vamos a ver qué hay masaje. Vamos a ver qué hay para mis amigos. ¡Uh, Robin! ¡Ya le haremos que hacer! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Mira, bimba! ¡Dinero! ¡Bimba! ¡Vamos a colombrar llucería! ¡Bimba, ven! ¿Qué podemos hacer aquí? ¡Bimba, ven! ¡Bimba, ven! ¡Bimba, ven! ¡Que no me vean en el níquel y el diario! ¡Bimba, ven! ¡Bimba, ven! No hagas tanto ruido que te estoy escuchando y no me puedo concentrar. No hagas tanto ruido, ¿vale? ¡Adiós! ¡Bimba, vamos a ver qué hay que comer aquí! ¡Bimba, a comer! ¡Mirad, un huevo! ¡Mmm, yogures! ¡Toma, bimba! Pero Susana se está comiendo el huevo. Creo que sí, que estaba abierto. ¡Toma, bimba! ¡Toma, come! ¡Toma, tru! ¡Toma, tru! A la bimba también le gusta el huevo. ¡Mirad! ¡Bimba, espera, que me voy a lavar las manos! ¡Ven, bimba! ¡Que vamos a lavar la ropa! ¡Bimba, esta ropa está muy sucia! ¡Bimba, el móvil del diario está muy sucio! ¡La cartera también! ¡Vamos a lavar la ropa! 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 ¡Ametamosla todas! ¡Vamos, a hacer un lavabo, rápido! ¡42 003 005 005 007 0015 005000 ¡Wooow! ¡Ahhh! Amigos, ha quedado muy muy limpio Es muy limpio, es muy que estoy pensando bien ¡Uh! ¡Que nadie viene! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Hola Miquel! ¡Hola mamá! ¿Aún están durmiendo, Miquel y León? Sí ¡Madre mía! ¿Si quieres duerme? Sí Voy a dejar esto a la cocina, ¿vale? Venga ¡Miquel! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué pasa? ¡Ven aquí, ven! Yo no he hecho nada, estaba jugando a la consola ¿Quién ha hecho esto? Pero el Leo estaba dormido El Yayo estaba dormido, lo único que estaba despierto era Miquel ¡Mamá! Mira lo que ha hecho el niño Toda la ropa afuera, la cama deshecha, tu cama levantada Se va enterar este Se va enterar este Esto ya es el colmo, ¿eh? Mira mamá El móvil El móvil, la cartera, ropa ¿Pero esto qué eres? Y la taza del mate Esto no puede ser, ¿eh? Mira el móvil del Papa Y la cartera A ver si funciona el móvil ahora ¡Uh! la cartera, está chorreando Mira, 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 mira A ver, Miquel, tu hermano está durmiendo Tú eres el único que estaba despierto Estaba jugando a la consola ¿Cómo te lo digo? Estaba jugando a la consola Estaba el móvil del Yayo en el baño La cartera, la ropa ¿Sabes qué? Que estás castigado sin consola A la habitación ¡Eh! Hombre, no No puede ser, Miquel ¡Yo te he sido! Leo, despierta Que le has mucho rato dormido Leo, despierta ¡Uy! ¿Y este dinero de dónde ha salido? ¿Tú no tenías dinero? ¡Mamá, me da la gana del Yayo! Vale, lo pondremos en la ducha, ¿vale? Vamos a recoger al Miquel que nos vamos a casa Mira la que ha guiado el Miquel hoy ¡Bueno, amigos! ¿Qué os ha bendecido el vídeo de hoy? A Leo le ha gustado un montón, ¿a que sí? ¿Sí? Ha destruido toda la casa de los Yayos Su ayudante ha sido la misma, ¿eh? ¡Que va! Nos ha destruido toda la casa ¡Sí, que lo has destruido! ¡Que va! Todo esto ha sido una broma Porque es que hemos visto una peli que se llama Este niño es un demonio El Leo y yo Lo hemos visto y nos ha encantado ¿A que sí, Leo? Sí Es que nos ha gustado un montón Entonces, hemos hecho este vídeo Amigos, y también... También había que dice el niño demonio una pararrota Dice un poco de pararrota Pero era de gracia, ¿eh? Pero si queréis hacer este vídeo ¿No? O también me invento una idea para portarte mal Pues... ¿Cómo? El niño demonio a las tres de la mañana ¡Oh! ¡Pero eso sería una locura! ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno amigos Los 25 primeros comentarios ¡Muy bien amiguitos! Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Un abrazo para todos Hasta muy pronto Adiós, adiós